Una escoba, un recogedor, una manguera, recipientes de comida y agua son los elementos con los cuales Humberto Henao atiende cada día 38 perros del albergue El Arca de la Estrella. Humberto recibió una sanción tras haber participado en la muerte de una zarigüeya a mediados de 2021. El video se hizo viral y la acción fue denunciada y posteriormente sancionada, sanción que asegura le ha transformado la vida. Para mí el trabajo que realizo acá es una enseñanza. Aprendí de las personas que laboran en este lugar y de los animalitos que hay acá, mucho, he aprendido mucho. Ahorita que estaba hablando con él me decía, alcalde, no sabe lo significativo que fue para mí esta condena, porque lo veo como una oportunidad, una oportunidad de aprender del pasado porque ellos vienen de pronto con una cultura diferente. Durante un año Humberto debe realizar trabajo social con animales. Asegura que el hecho por el cual fue sancionado lo hizo por desconocimiento e ignorancia. Hay dos personas en este proceso. No cumplir con esa sanción incurrirán en problemas más graves e incluso podrían llegar a tener cárcel. Es muy importante que empecemos a tener la conciencia. Yo vi que era una rata grande y me fui. Así es la parte donde ella se iba a meter para el solar de la casa. Yo con el pie le hacía así con el pie para que no se entrara para allá. Y entonces venían todo el mundo dándole ahí con un garrote, con morrales. Autoridades ambientales recordaron que las arigüeyas cumplen un papel fundamental en el ecosistema y en ningún momento generan riesgos para la comunidad. Por el contrario, su función es clave en el control de vectores y dispersión de semillas.